Yo solo vivo con un solo ritmo violento Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento Hace unas horas no te conocía Era de noche y ahora de día Yo quedo así, yo no bebería Y sigo aquí contigo todavía No sé qué pasó el sábado pero comenzó El viernes aquí seguimos bailando Este party dura 24-7 No sé qué pasó el sábado pero comenzó El viernes aquí seguimos bailando Este party dura 24-7 Activo, activo el party cuando yo arribo Tú me amas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me amas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me amas, nos vamos pa' tu casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!